Estas medidas no son medidas aisladas, tampoco forman parte de ninguna campaña electoral. Yo no estoy acá como candidata, estoy acá como gobernadora frente a la situación actual y para estar más cerca de quienes más lo necesitan en este momento. Frente a la situación actual y sabiendo que hay muchos bonaerenses que están atravesando una situación difícil, es que queremos estar presentes de manera muy concreta. Anunciando una serie de medidas, tal como lo hicimos en el 2016, en el 2017, en el 2018 y también ahora. La primera tiene que ver con un bono de mil pesos para el mes de septiembre para todas las madres con hijos menores de 5 años y embarazadas que son beneficiarias del programa Más Vida de la provincia de Buenos Aires. La segunda tiene que ver con un aumento de los fondos destinados a los comedores de las escuelas públicas. Un aumento para el mes de septiembre del 10% de los fondos y para el mes de octubre de un 10% adicional. Con estos dos aumentos, que son el tercer y cuarto aumento que damos ya en lo que va del año 2019, estamos superando la inflación acumulada de este año, de manera que los comedores no se queden rezagados en relación a la inflación y además puedan dar respuesta eventualmente a la demanda de cupos que necesiten. En tercer lugar, también vamos a aumentar los montos que les asignamos a los programas destinados a los chicos en la provincia de Buenos Aires, que son fundamentalmente dos. El programa de jardines maternales, que nosotros llamamos UDIS o Unidades de Desarrollo Infantil, a la que asisten miles de chicos por los que nosotros pagamos una beca mensual, vamos a aumentar esta beca en un 15% y finalmente también vamos a sumar a los jubilados a estas medidas, a los jubilados del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires, los jubilados que dependen del gobierno de la provincia y que cobran la jubilación mínima. Vamos a aumentar la jubilación para ellos en un 45%. Hemos decidido destinar 370 millones de pesos a un programa que tenemos vigente, que es de preservación del empleo y que lo que hace es ayudar a las pymes que están en crisis y no llegan a pagar salarios y darles por trabajador 5.000 pesos por mes para que puedan sostener el salario. Y nos va a permitir con este monto asignado sostener unos 25.000 puestos de trabajo que estén en riesgo.